Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Y en el registro su nombre, primer destello ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente. Siguiente, siguiente. Una, dos. ¡Vale pues! ¡Ahí va otra, ahí va otra! En las trescientas cincuenta y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta y se fue de cementa Gracias por ver el video